Bueno, aprovechemos este momento que por ahí uno se sienta a hablar, tu movilito recuerda cosas. ¿Qué recuerdo tenés de tu relación con los Kirchner? Con Néstor y con Cristina. Mirá, con Néstor... Fuiste embajador de ellos en México. Yo creo que el de Néstor fue uno de los mejores gobiernos que tuvo la recuperación democrática. Creo que el gobierno de Néstor fue un gobierno... Por supuesto que tuvo a Dualde primero. Por supuesto. Que sentó la base... Dualde y Lavagna. Y Lavagna, que hizo todo lo que tenían que hacer y no tuvo herencia maldita, digamos. Porque el que soportó eso fue Dualde. Ordenó las cosas, pero realmente lo de Néstor fue un gobierno muy progresista. Me acuerdo de él, a los 15 días que él asumió, lo fui a visitar, a salvarlo. Yo lo había apoyado en La Rioja como candidato a gobernador. Lo había enfrentado a Menem. Perdí, le pegué en el poste, pero perdí. Y fui a saludarlo a Néstor. Y me dijo, mirá, me acuerdo el idioma del poder, ¿no? Me dice, ¿cómo estás? Te felicito, ganaste. Y dice, no, no gané nada. Dice, me falta ganar el poder porque cambió este sillón. Pero siguen todos los tipos que hay que cambiar en la Argentina. Todo lo que hay que cambiar en la Argentina siguen. Y al primero que hay que cambiar, lamentablemente, a nuestro común amigo Dualde, me dijo. Y lo había puesto Dualde. Claro. Y yo quedé, pero pasmado, sorprendido. Y me dice, mirá, yo no puedo gobernar, dice, es mi amigo, gracias a él estoy acá, pero yo no puedo, no se puede gobernar este país pensando que el poder está en Loma de Zamora. Yo tengo que demostrar que el poder está acá. Entonces, para eso le tengo que ganar a él. Claro. Te adelantó lo que iba a hacer con... Bueno, y a los dos años fue la elección legislativa, la puso a Cristina en la provincia de Buenos Aires para que le gane a Chiche Dualde y de esa manera, digamos, hacer ver que el poder era de él.